Amigos de la jornada de oriente nos encontramos en este momento, seguimos en esta cobertura en la autopista México-Puebla a la altura de la central de Abastos y bueno pues le reportamos que en este momento cuando son poco más de las 3 de la tarde se está retirando ya el bloqueo que tenían pues instalado comerciantes, bodegueros e integrantes de la administración central de la central de Abastos quienes protestaban en contra de la invasión de espacios por parte de la organización 28 de octubre en ese momento accedieron a retirar ya las llantas, las piedras que se encontraban bloqueando el paso vehicular desde hace ya más de dos horas y lo que provocó una larga, muy larga fila, kilométrica fila de vehículos en ambos sentidos de la autopista se tiene previsto por parte de los propios comerciantes que están en protesta que pues continuarán las manifestaciones para exigir pues la supuesta, para exigir que se retiren los comerciantes de la 28 de octubre y bueno como podemos observar ya se reanudó la circulación en esta importante vía de comunicación y bueno pues seguiremos al pendiente de este conflicto que se generó este jueves por la mañana en el más importante centro de Abasto del Estado informó para la Jornada de Oriente Efraín Núñez